Bueno, estamos aquí en el estudio de Nipo 809, el salón de la audiencia. Eko, saludito a la gente de alofoquemusic.net. Happy alofoquemusic.net, el peaje de la música urbana en Dominicana, ya tú sabes. Hermano, ¿qué estamos trabajando más, hermanito, ahí? Estamos haciendo desde cero un tema de Apache de Venezuela, uno de los cinco raperos más duros en el mundo, en español, mi opinión, con el lápiz consciente, otro de los cinco, junte de Venezuela a Dominicana y trajeron este borico a hacer un poco de ruido y ahí estamos empezando lo que va a ser un hit. En par de horas, Dios mediante, alofoquemusic.net, ya tú sabes. Gracias. El salón hogar de la música urbana en Santo Domingo. El salón hogar de la música urbana en Santo Domingo. El salón hogar de la música urbana en könnten de la música urbana en Santo Domingo. Gracias por ver el video